¿Cuántas horas ya deben ser el plazo para que hagan ustedes pre-campaña interna? ¿Hay certidumbre de que las cosas sean transparentes al interior? Así es, yo lo he declarado en varias entrevistas que he concedido, en el sentido de que las condiciones están dadas para que este día 11 de abril, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, todos los militantes activos en este municipio de Acción Nacional puedan participar de manera libre y de manera secreta a emitir su voto por el candidato de su preferencia. En ese sentido, vamos a tener una jornada histórica en la ciudad de Córdoba, porque desde que ganamos por vez primera Acción Nacional en el municipio, en 1994, hasta la fecha, es la primera vez que tendremos un proceso de selección interna donde cada militante activo, en uso de sus facultades, podrá elegir a la persona que habrá que representar Acción Nacional en el municipio de Córdoba. Por supuesto que están dadas las condiciones. ¿La impugnación que usted presentó y que no procedió no afectó al interior? Estamos hablando de un Estado de Derecho, hay unas bases normativas en materia electoral y en ese sentido, ese tipo de actos que yo manejé fue el aspecto de los actos anticipados de pre-campana. En un proceso hay tiempos, se hablaba de cuatro momentos en la convocatoria, dentro del proceso de elección, pero eso queda en el órgano interno. Todavía se encuentra pendiente una revisión sobre la resolución que se dio, pero eso queda en el ámbito interno. No me fui a los tribunales electorales, estamos dentro del partido. Si esto se conoció, ustedes saben por qué se conoció, porque el propio presidente del Comité de Activo Municipal lo sacó a la luz pública. Entonces, yo tengo que contestar, por supuesto que hay una queja, por actos anticipados de pre-campaña, porque sin ser todavía pre-candidato, empezó a promocionar su persona. El trincante, mi contraparte, en este sentido, yo hice valer mis derechos, resolvió la Comisión Estatal Electoral, y dentro del proceso hay un órgano superior. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones todavía está viendo si revisa el caso, por los actos anticipados de pre-campaña. En ese sentido, es hacer valer tus derechos, pero todo queda dentro de un proceso interno. Si sale a la luz pública, ustedes saben por qué salió a la luz pública. Pero a pesar de eso, independientemente, esto se gana. En Acción Nacional nacimos siendo democráticos. Esto se gana con votos, con votos constantes, y son antes de cada uno. Y vamos a respetar la voluntad de cada uno de los militantes activos de Acción Nacional. Nuestro padrón en Córdoba son 375 miembros, pues vamos a respetar la voluntad de la mayoría. ¿Aceptará el resultado y en caso necesario se sumará? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luis Amudio es un hombre de convicciones profundas. Es un hombre que respeta los estatutos, los reglamentos, y sobre todo la doctrina, los principios y valores de Acción Nacional. Y uno de sus valores, por supuesto que es la democracia. Y en ese sentido, en la democracia todos ganamos, nadie pierde. Luis Amudio se sumará a lo que la otra parte estime pertinente. Y también he platicado con mi contraparte y le he pedido exactamente lo mismo. No va a pasar nada en ese sentido. Vamos a seguir trabajando y vamos a salir juntos por el triunfo de Acción Nacional, tanto a la gobernatura, a las diputaciones y a las presidencias, a las alcaldías.